La tarde. RPP, verifica el poder en tus manos. Y por supuesto, los miércoles siempre esperamos con muchas ansias este espacio con nuestro querido Diego Pajares. RPP, verifica. ¿Cómo estás, Patricia? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Así es, cada vez está más cerca las elecciones, ya decíamos eso la semana pasada. Se está pasando rapidísimo, los candidatos están dando giras por regiones, se multiplican los debates también, que en este contexto están siendo virtuales, muchos de ellos evidentemente, y con eso se multiplican las declaraciones que sometemos a verificación. Aquí en RPP verifica un equipo que hace el intento porque nuestros oyentes, nuestros televidentes tengan la mejor información, sobre todo verificada, la verdad, ¿no? De todas maneras. Así es, Patricia. Así que tenemos nuevas verificaciones. ¿Qué te parece si escuchamos la primera? Escuchamos la primera, por supuesto. Esta vez fue del candidato más polémico de todos. Tengo entendido que es del candidato Rafael López Aliaga, ¿no es cierto? Que en una entrevista en el dominical Punto Final, el candidato presidencial cuestionó la calidad y la compra de las vacunas de Sinopharm. Escuchamos. El Perú no está para juegos, ni para amararse a unos chinos que te dan una eficacia que hasta ahora no sabemos cuánto, en cuatro semanas va a decir si es buena o no. Ya, lo que queda claro es que la gente no se agravaría y no se moriría, que es una cosa fundamental en una situación así, en relación al ensayo y los resultados que han habido, ¿no? Pero Perú es el único que la ha comprado a China también, ¿ah? Ya. Muy pocos países que la han comprado a los chinos y es una vacuna que no tiene aprobación en Europa, por ejemplo. A ver, Patricia, aquí hay algo bien específico sobre un tema, si bien es cierto, como bien sabes, es polémico, que ha estado muy en boca de los candidatos. Y el candidato López Aliaga dice algo bien categórico, dice que Perú es el único país que la ha comprado a China, ¿no? Así que en el equipo del RPP Verifica, lo ponen en tus manos, hemos sometido a verificación esto y el resultado es el siguiente. Y para esta verificación, Patricia, no vamos a hablar ni siquiera de los países, digamos, de otros continentes que han aprobado la vacuna, sino vayamos a Latinoamérica, América del Sur, ¿qué te parece? Porque Perú no es el único país que ha adquirido y que usa la vacuna Sinopharm, solo en nuestra región, tres países más la usan. Bolivia, por ejemplo, el 24 de febrero adquirió un lote de 500.000 dosis y espera un segundo lote para complementar el millón de vacunas. Por otro lado, Argentina cuenta desde el 28 de febrero con un millón de dosis y Venezuela recibió el 1 de marzo un cargamento de 500.000 dosis de esta misma vacuna. El candidato López Aliaga también sugiere que el Perú solo tiene tratos con China para adquirir vacunas, ¿no? Pero según la plataforma digital única del Estado, nuestro país ya cuenta con acuerdos con AstraZeneca, Pfizer y con el mecanismo de Chocovax Facility, además de Sinopharm, ¿no? Por un total de 85.2 millones de dosis que, como bien sabemos, no van a llegar todas de golpe, sino por lotes, ¿no? El presidente ha indicado que para el 2021 tienen aseguradas 48 millones de dosis, básicamente, de las 85 que tenemos compradas, ¿no? Hay que entender que no están sobrando las vacunas, pero tampoco hay que desinformar diciendo que ningún país tiene acuerdos con determinados laboratorios o ese tipo de cosas, ¿no? Se ha hablado bastante también, Patricia, de los términos como eficacia o efectividad. Así que vamos a escuchar a un especialista, que es el internista Juan Carlos Benítez, que nos habla de esos términos. Por lo tanto, la eficacia se mide bajo la supervisión de expertos en un grupo de pacientes con mayor probabilidad de tener una respuesta a un fármaco, como es el caso de un ensayo clínico controlado. En cambio, la efectividad se diferencia de la eficacia en que se tiene en cuenta lo bien que funciona un medicamento cuando se usa en el mundo real. Hay que estar muy atentos, Patricia, con estas declaraciones, porque sobre todo son informaciones que están cambiando día a día, ¿no? Recientemente, nomás hace un par de días, también México cerró un acuerdo con Sinopharm, pero al día de la verificación, o mejor dicho, de lo que dijo el candidato López Aldiaga, ya habían países que habían cerrado también con este laboratorio. Y para ser compradas necesitan la aprobación de los países donde se compran. Una última, tal vez, precisión. Europa ha invertido mucho en vacunas que se han desarrollado en su propio continente. Así es. Estados Unidos, lo mismo. Además, sabemos que Estados Unidos y China no están en las mejores relaciones. Entonces, las razones por las cuales no se les compra a China no tienen que ver con la calidad. Obviamente, si tú metiste un montón de plata para crear tu vacuna... Tienes que usarla porque la que estás comprando. Exactamente, porque además ha habido inversión del Estado en los laboratorios privados. Así que, esa es una de las explicaciones por las cuales unos compran unas, otros compran otras. Pero, Diego, ¿qué te parece si nos vamos a una pausa para que... Por supuesto. ...seguir poniendo los puntos sobre las ideas. Ya volvemos. EPP verifica. Una de 51 minutos de la tarde, Diego Pajares con nosotros, verificando lo que han dicho los candidatos. El primero que nos tocó analizar fue el señor López Aliaga, que había dicho que la vacuna de Sinopharm solo la había comprado el Perú. Bueno, quedó ampliamente demostrado que no solo la ha comprado otros países, sino los han comprado incluso otros países de la región. Así es. Y cuéntanos, Diego, ¿quién más está con nosotros? ¿A quién más lo has estado revisando con lupa? A ver, a continuación tenemos, Patricia, a Marco Arana, el candidato a la presidencia por el Frente Amplio, quien participó en el Foro Anticorrupción promovido por la Contraloría General de la República y en donde se debatieron las medidas contra la corrupción junto a los candidatos de Ony Lescano y Keiko Fujimori. Ahí Arana señaló que se ha hecho de la corrupción en el país algo sistémico que debe ser combatido, pero vamos a escuchar lo que nos dijo. Perfecto. Muchos de los presidentes, seis que están en este momento comprometidos en graves temas de corrupción y uno sentenciado, como el caso de Alberto Fujimori, han sido por temas muy graves y que tienen que ser combatidos. Tiene que declararle la guerra a la corrupción. A ver, en el calor del debate, el señor, el candidato presidencial, Marco Arana, sostiene que hay seis presidentes que están en este momento comprometidos en graves temas de corrupción, seis expresidentes, obviamente, ¿no? El equipo de RPP verificó esta afirmación y este es el resultado. Inexacto. Efectivamente, son varios los expresidentes implicados en casos de corrupción, pero la cantidad es algo menor a la que dice el señor Arana, ¿no? Alejandro Toledo está detenido en Estados Unidos con proceso de extradición e investigado por las autoridades peruanas por el caso Odebrecht. Ollanta Humala también tiene un proceso por presuntamente haber recibido dinero de la empresa también Odebrecht, ¿no? Y del mismo modo, Pedro Pablo Kuczynski es investigado por sus nexos con Odebrecht y unos contratos cuando era funcionario público, ¿no? La más reciente, de hecho, implica al expresidente Martín Vizcarra, pues la Fiscalía de la Nación inició un proceso, una investigación preliminar contra él y otras personas más involucradas en la irregular vacunación contra la COVID-19. La investigación es por delitos contra la administración pública, colusión, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, ¿no? De esta manera podemos señalar que son cuatro de los expresidentes que actualmente enfrentan investigaciones, Patricia, ¿no? De acuerdo. Vamos a escuchar a una especialista, a Paula Távara, y es politóloga, a hablarnos un poquito de todo lo que ocasiona, lo que ha ocasionado y esta crisis también en el tema político que vivimos actualmente en esos últimos años de presidentes que están investigados por distintos actos. Hay una cierta tendencia a preferir a candidatos que vengan de fuera de la política tradicional. Los outsiders. Y si hacemos memoria, salvo por el expresidente García, todos los vinculados a casos de corrupción eran relativamente nuevos en política y provenían de partidos con poca trayectoria, poca vida partidaria real e incluso de partidos bien tras de alquiler. Bien, ahí tenemos, teníamos a Paula Távara que nos ingrimió un poquito las razones que podrían también habernos llevado a todo esto que al final de todo, Patricia, es el tema de la corrupción que está tan arraigada en nuestro país, ¿no? Esperemos que a partir de julio esto realmente cambie, ¿no? Ya debería haber un parteaguas realmente en esos temas de corrupción. Y recordemos, además, Diego, que por lo menos el primer gran outsider en el Perú fue Alberto Fujimori. Se le escogió porque justamente no representaba ningún partido político tradicional y terminó siendo, no lo decimos nosotros, lo dicen los análisis internacionales incluso, uno de los presidentes más corruptos del mundo. Así que... Y sentenciado, ¿no? Y sentenciado, además. Y sentenciado. De hecho, verificamos la semana pasada, me parece que fue en la mañana, ¿no? En la ampliación de noticias, el tema. Así que todo eso está documentado, es información oficial. De acuerdo. No es algo que estamos hablando nosotros, está dictado. Está dictado, efectivamente. Así que la conclusión sería, el nuevo no es... Aprendamos de los... Menos ladrón por más nuevo. Va en general, no estamos hablando de nadie. La realidad política nos da para interpretar de diversas formas esto, ¿no? Ser nuevo no es sinónimo de honesto. Por eso es que los memes tienen tanto éxito hoy en día, creo. Podemos interpretar de muchas formas esta realidad que definitivamente tiene que acabar, ¿no? Así es. A partir de julio aprendamos, los próximos mandatarios, a hacer las cosas correctas, a transitar por el camino que deberíamos, ¿no? Porque esa es una justicia para todos los peruanos, ¿no? Y si bien algunos son nuevos, sus historias personales también pueden dar datos de cuán, digamos, qué personas están, cuán probas o cuán legales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, son. Así que, a expulgar al candidato en todos los aspectos de su vida que puedan ayudarnos a tomar una decisión. Muchísimas gracias, Diego. Gracias, Patricia. Por supuesto, RPP Verifica es justamente un espacio para esto. Así es. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Son las 1 y 55 minutos de la tarde. RPP Verifica. El poder en tus manos.